Y pase lo que pase, y digan lo que digan, nunca voy a dejar de ser Otomí Paisano. Acuatempa, Huejutla, Hidalgo. Acuatempa, Huejutla, Hidalgo. Este 2 de Enero del 2024, todo será diferente, porque hay un solo motivo de alegría y felicidad, celebrando el enlace matrimonial de Claudia Hernández y Juan Marcos Rubio. La ceremonia religiosa se llevará a cabo en punto de las 2 de la tarde. Después de la ceremonia religiosa, los esperamos al gran super banquete, donde estará amenizando la tradicional banda San Miguel. Y si eso fuera poco, el trío, los reyes de Hidalgo, los reyes de Hidalgo. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, más es muchos que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, toda la vida traté, de ignorar como dolía. Pre-parece, porque a partir de las 9 de la noche, llega, llega, de Textololoya, Pantepec, Puebla, la máxima expresión del pueblo, y el sentimiento Otomí. Llega, con toda su descarga musical, Sonte Musical. Oye esto, es Sonte Musical. Y sigue, y sigue, Sonte. Para Teopancáhuac, mandamos los saludos. Es un baile que no te puedes perder, en Acuatempa, Huejutla, Hidalgo. Este 2 de Enero del 2024, los novios invitan. Recuerden, Brian Producciones, presente. Grabando, espectacular, evento. Allá, nos vemos. ¿Por qué te vas a casar? ¿Por qué te vas a casar? Ven, diles que ya no llore, porque no has de morir. Ven, diles que ya no llore, porque no has de morir.